Mús sequence A meso, aiso, barbalo Chúcar sabor, al amor Te vas a ver la nitida A saco, curco, abriga Tía mangue, mulatina A meso, ajzo, barbalo Xúcar, xavo, romano Te vas a ver la nitida A saco, curco, abriga Tía mangue, mulatina Bás, xavo, te gíli Telo pintre, čardašís Kaj burlobe, me trepía I bás, xavo, te gíli Telo pintre, čardašís Kaj burlobe, me trepía A meso, ajzo, barbalo Xúcar, xavo, romano Te vas a ver la nitida A saco, curco, abriga Tía mangue, mulatina A meso, ajzo, barbalo Xúcar, xavo, romano Te vas a ver la nitida A saco, curco, abriga Tía mangue, mulatina Bás, xavo, te gíli Telo pintre, čardašís Kaj burlobe, me trepía I bás, xavo, te gíli Telo pintre, čardašís Kaj burlobe, me trepía Bás cinta, xavo, romano Ho, 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 ho Te, te, te bin Ho, 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 ho Ho, ti, ho,ipt Bás brás sa, dule Báanzas al peguilín, telómpinando, carrosi, caibudlove me prepía ¡Ajso! ¡Ajso!